Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Bingo Blitz. ¡Qué bonito aplauso de esta gente! Y les platico muy fácil cómo es la dinámica de este programa. Vamos a tener a un concursante y a un famoso ayudándose, haciendo equipo, y lo van a hacer, estoy seguro que muy bien. Y vamos con todo para que consigan Bingo. Y ustedes jueguen en su casa. Me va a encantar que ustedes jueguen en su casa y la pasen muy, muy padre. Es que, bueno, quiero presentarles a nuestro concursante de hoy. Él es ni más ni menos que David López. ¡Venga, mi amigo David! Davidcito, ¿cómo estás? Hola, todo muy bien. ¡Qué bueno! ¡Estás bien chavito! ¿Cuántos años tienes? 19. 19. ¿Ya has trabajado en tu vida o no? Sí, muchos, muchos trabajos, de todo. He sido de seguridad, he trabajado en tiendas de comercio. ¿De seguridad? Sí, hasta de Spider-Man también. ¿Qué estudias? Química farmacéutica. ¿Química farmacéutica? Estás a la mitad de tu carrera, tengo entendido. ¿Y quieres terminarla completa? Y de ahí una maestría. ¡Eso! Me gusta, me gusta la actitud muy bien. Un Spider-Man con maestría farmacéutico-químico. Me gusta muchísimo. Te quiero presentar quién va a ser equipo contigo. Es una de las personas que más admiro. En el deporte, verdaderamente es icónico lo que ha hecho. Es el periodista deportivo. Pues yo creo que uno de los más respetados de este país y de muchos otros que trabajan en las cadenas más importantes del mundo. Así de sencillo. Y estoy hablando de David Feitelson. ¿Qué tal, Tocayo? Muy bien. ¿Qué bueno? Jordi, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Sabes qué gusto me da conocerte? No tenía el gusto. Y te admiro mucho, 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 mucho. Yo también te admiro mucho, Jordi. Estoy muy emocionado. La historia de David, además, fantástica. Lástima que no lo tuve en la preparatoria para el examen de química. Claro. Hubiera sido maravilloso. Hubiera sido increíble contar con alguien así. Pero ahora venimos por todo. Va a pagar su carrera completa. Mi querido Feitelson, te voy a pedir de favor que prendas la máquina de bingo más grande del mundo y que vean, por favor, lo que va a pasar frente a nuestros ojos. ¿Están listos? Claro. ¿Listo, por favor? Me prometieron que era algo fantástico. No lo has visto. Te voy a decir algo. No lo has visto. Y aquí no nos quedamos en la banca. Vámonos hasta el... Venga. ¡Cesto! ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! ¡Vean nada más eso! ¡Pero aplausos! Y la mejor de las vibras. ¡Ay, qué bonito! Pues mira, ahí estamos. Vamos a jugar bingo blitz. Y mi querido Davidcito, es momento de escoger tu planilla bingo. Vas a tener que presionar el botón, lo cual es muy sencillo. Y así como lo viste ahorita que lo hizo mi querido Feitelson, para que escojamos cuál va a ser tu planilla con la que vas a jugar. ¿Estás listo? Estoy listo. Ok, hazlo como Spider-Man, así. A la cuenta de tres. Ahora ve, exacto. Una, dos. ¡Eso! Ahí está. Ahí está tu suerte dictada. En este momento, mi querido David, tienes una planilla con 24 números y la casilla de en medio te la estamos regalando. Ese es su comodín. Es de los dos. Acuérdense que son equipo. Y vas a tener que escoger entre estos 24 números, tres, los cuales van a ser tus números dorados.